Dice, dos ciudades A y B dictan 234 kilómetros. De A sale un autobús en dirección a B y simultáneamente sale de B uno en dirección a A. Tardan en cruzarse una hora y treinta minutos. Una hora y treinta minutos es 1,5 horas. ¿Cuál es la velocidad de cada uno sabiendo que el autobús supera la del tren en 5 km hora? Uno va a X y otro va a X más 5. Entonces tú sabes que lo que recorre uno, que es X por 1,5, la velocidad por el tiempo, más lo que recorre el otro, que es la velocidad por el tiempo, como se cruzan, la suma de lo que recorren los dos tiene que ser 234 en ese momento. ¿Vale? Claro, no, no recorren lo mismo. Pero la suma de los dos es 234. Siempre se crucen, en el momento que se cruzan, uno ha recorrido. Por ejemplo, 100, el otro ha tenido que recorrer 134. Y la suma es 234. ¿Vale? ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.